Buenas a todos, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros la skin llana chica del tiempo Una skin que va a valer mil ochocientos veinte real points, creo recordar Y que está totalmente personalizada Como veis tiene nuevas animaciones Tiene también, como veis, frases nuevas El de movimiento, el ataque, todo, tiene frases nuevas Y también tiene el baile y todo eso nuevo, vamos a hacerlo Control uno Podemos ver un par de flores, pero no hay nada que preocuparnos ¡Ahhh! Parece que hay una gran oportunidad de que cualquier ataque de habilidad nos va a golpear Yo no sé si este es el baile de I'm singing in the rain ¿Vale? Diría que sí Y control cuatro Vale Por cierto, lo que dice en control dos es Hay probabilidad de que no tenga algunos kill shots ¿Vale? Y en control uno dice que Que hay una tormenta, pero no hay nada que preocuparse Y le da un rayo Pues bueno Vamos a ver sus habilidades, ¿no? De momento su golpe es blanco Vamos a golpe blanco Ahí, golpe blanco Vamos a ir con la Q Vamos a ponerla Una Q Es como un tornado No tiene más Vamos con la W Atención porque al activar la W La pasiva que tiene hace que salga una nube ¡Pop! Es la polla Es una nube de Super Mario Por cierto, pero bueno No sé si se mejora Saldrá diferente No A ver, otro No 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 cambia Vamos a usar la W A ver si por aquí Tú ¿Veis que le cae? El ralentizar es como que le llueve, ¿sabes? Y le cae un trueno ¿Veis? La polla Vamos a probarlo otra vez Para que lo veáis Ahí lo veis La E Es un escudo como de hielo No tiene más Ahí estamos Es una condición ideal para una gran vida Y la última Aquí vamos a ello Esta es la última Llueve por ahí Como si fuera un pequeño huracán y tal La verdad es que está bastante guapa esta skin Está bastante, bastante currada Llena chica del tiempo lo parte Bueno, vamos a enseñaros Como muere y como Y como vaquea Antes de enseñaros Como vaquea Quería decir que por ejemplo Cuando Cuando sales aquí En Dominion Pues dice una frase específica De que Estás jugando Dominion Es decir, dice por ejemplo Aquí Llena chica del tiempo En En Crystal Scar Que no sé como era El escenario en español ¿Vale? Bueno, vamos a vaquear Vale No está mal Pero tampoco es Nada del otro mundo Y vamos a ver como muere Vamos a ver como muere Vamos a ver como muere Ahí estamos Reloj on fire Live favorito Ayuda un montón Y cualquier cosita Arroba que mencion creen Un saludo a todos Y nos vemos pronto Ahora De lo cállate Ahora Vamos a ver como muere Vamos a ver como muere